Hola chicos de Proyecto F, soy María Los Ángeles Sedeño y me encuentro con los chicos de Enigma Crew, el grupo que nos acompañó el día de hoy. Chicos, cuéntenos, bueno, primero sus nombres y cómo nació la idea de crear este grupo. Agradecido por estar aquí, falta también Sebastián Torres, pero él se encuentra en colegio, pero aquí venimos a representar. Le contamos que vamos a tener el segundo aniversario de Enigma Crew y estamos organizando el Enigma Fest, donde van a estar 16 artistas y estamos promocionando nuestro disco o DVD y va a ser la venta oficial, así que lo esperamos ahí, 22 de octubre en el Parque Forestal de este estado vamos a reventar ese evento. Espero a toda la gente que nos está viendo aquí, la gente de Durán, un gran apoyo, una gran acogida, gracias a ustedes también al canal por habernos invitado y espero que este sábado poder contar con gente de Durán, con el apoyo de ustedes, ya que vamos a hacer nuestro segundo aniversario para innovar. Así como nosotros salimos, estamos saliendo talento ecuatoriano, también estamos buscando más talento ecuatoriano para darlo a conocer, por eso son 16 artistas aquí, de aquí mismo de Guayaquil, de Durán también hay, y también de país hermano como es Venezuela, tenemos también a gente de Colombia que nos va a ayudar y todo eso y espero verlos todos ahí, 3 de la tarde en el Parque Forestal y va a ser algo súper bueno, súper chévere, espero que a todo el mundo le guste y Enigma Crew va para todos ustedes. Bueno, sabemos que sus temas musicales siempre tienen algún mensaje en cuanto a las personas que consumen drogas y otras cosas más, también tienen algo de romántico tal vez. Que perdone Dios, si es que hay intentaciones, pero como no caer cuando mi camisa te pone que date toda la madrugada, que si lo que propongo, tú lo que dispones, pones, ahí va, para todo el mundo, para ahí. Bueno, aquí nos vemos ahí el 22 de octubre en el Parque Forestal, vamos a reventar ese evento, el Festival Musical de Rap Guayaco. Bueno, sin duda alguna, estos chicos vienen con su rap a promocionar en todo el país. ¿Algo que quieran decir para finalizar esta entrevista? Un saludo para todas las enigmáticas que nos van a ver, para futuras enigmáticas, besos para todas ustedes, gracias a ustedes, tenemos lo que es la inspiración de hacer todo lo que hacemos. Y pueden buscarnos en YouTube como Enigma Crew ENM, en Facebook también tenemos nuestra página Enigma Crew, en Instagram también Enigma Crew Jordan Castro y Alexis Mosquera. Bueno chicos, ya saben, si quieren conocer un poco más de este grupo, síganos en las redes sociales y conozcan un poco más de este talento ecuatoriano, netamente puro rat. Para ustedes, María Los Ángeles Cedeño.